Muy bien, Raquel, ya estás transmitiendo en vivo una vez más. No estoy lista. Necesito una pausa. Vámonos. ¿A dónde? No es cierto. Ay, qué exageración, Raquel, porque te lo estás haciendo en nuestro público, nuestras amistades que nos están viendo. Hola, amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha caído el cambio de horario a los que están en México? Ay, porque nosotros muy bien. Ay, qué felicidad. Sí, ha sido chavo chavo. Sí, sí, ha sido muy agradable. Sí. Bienvenidas, bienvenidos a su programa de los mates. Estamos a las nueve treinta de la noche. Muy puntuales. Así es, del día dos de noviembre, martes de dos mil veintiuno. Y con todo gusto. Sí que sí. Estamos ahora, pues no desde casa, como pueden ver, es que desgraciadamente hubo que hacer algunas reparaciones en casa, entonces nos vinimos a dormir a otra parte. Ha sido, bueno. Ha estado un poquito accidentado, pero con todo gusto, una vez más aquí con ustedes. Sí. Y ahora, este, saluda a Raquel, te toca. Sí, bueno, pues fue un placer que hayan estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Era broma. Los engañé. No los engañé. No. Bueno, pues vamos a saludar a Liz y a Espiga Cósmica, que llegaron muy tempranito. Lo mismo que Alejandra Inclán. También, este. A Maritere, a Jorge, a Blanca, a Yemira, que nos dice, buenas noches a todos en el chat, Universo Paralelo, también. Sí. Omar. Mayra. Hola, Mayra. Que nos saluda también. Y desea feliz Día de Muertos. Mira, aquí anda Valdez. Ay, súper, Rulo Valdez. Maestro, qué gusto. Hola, hola. Con nosotros. Karen. Ay, y se movió todo. No, pero aquí está, aquí está. Sí, sí, este. Kari. Uriel. Lía, que está aquí. Perdón. Uriel, que dice que es la primera vez que nos ve en vivo. Ay, bienvenido, ya sabes, te toca invitar los chilaquiles. Y los que les ha tocado invitar los chilaquiles, no se hagan, no se hagan, eh. Mínimo, mándenos la foto de los chilaquiles. Este, pues, oye, ¿no? Itzel, este, dice, dice Mayra, guau, Rulo Valdez anda aquí, qué emoción. Eso decimos nosotros también, qué gusto. Sí, mira, también aquí Amelia, que nos dice, mi novio y yo los escuchamos desde el coche. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Este, y Jaime, que nos saluda también desde Mérida. Qué gusto. Ojalá que hayan pasado buen día de muertos, si es que celebran la fecha. Les íbamos a enseñar nuestro pan de muerto, pero ya nos lo comimos. Mimov, la vida es duro. Sí, y Eric dice que no nos veía desde hace rato porque ya es adulto independiente. Pues, aunque sea adulto independiente, tiene que reportarse jovencito, por favor. Y, pues, ay, y Liz lo felicita. Lía lo felicita. Sí, muchas gracias. No, que él lo agradezca. Pues yo, ¿qué verdad? Bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a comenzar con los libros recibidos porque tenemos bastantes. Tenemos mucho. Vamos a mostrarle a nuestras amistades y vamos a empezar después con nuestro tema, que es de escritura 2021, que vamos a hablar de cómo documentarse e investigar para un proyecto de escritura, que es algo que, de hecho, nos pidieron ustedes, así que esperamos que les guste. Sí, que se queden y que hagan su tarea, cómo no. Pero bueno, primero. Bueno, pues nos mandaron algunos libros que todavía no empezamos a leer, pero que suenan interesantes, ¿verdad? Le agradecemos mucho, Océano, a Rosy de Océano. A Rosy Martínez. Este libro de Stranger Things. Una novelización basada en un personaje de la serie, ¿verdad? En un personaje. Robin es como secundario, ¿no? Creo que sí, es así. La verdad es que nos hemos perdido de esa serie. Miren acá. Y también esta novela de Ty Keller, Cuando atrapes un tigre, ganadora del premio Newberry. Entonces, que es un premio importante, pues, dentro de la narrativa juvenil. Sí, también dentro de juvenil, una rarecita, este nuevo libro de Antonio Ortuño, que es un poco así como onda. ¿De fantasía épica? De fantasía épica, yo iba a decir como onda, me recordó, de haber leído la contraportada, me recordó un poco a Tolkien en el Hobbit cuando anda por, este, ciudad. Ah, por el lago. El lago, sí. Ajá. Pero de leer las primeras páginas, dije, no, esto no es Tolkien, es mucho más violento que lo que encontró. Sí, es como el mismo rollo de Antonio Ortuño, pues, que es un autor muy sarcástico, muy ácido, muy enterado, pues, como de la violencia entre los seres humanos, pero aplicado a la fantasía épica. Y él dice que ese es un libro que quería escribir desde que era adolescente. Entonces, pues. Vamos a ver qué tal está. Y bueno, también por parte de Océano, pero de la editorial impedimenta. Vean nomás qué bonito lo que nos pasaron. Este es un libro que se llama Bochan de Natsume Soseki, un distinguido autor japonés. Pero además, nos trajeron Kokoro de Natsume Soseki. Kokoro es corazón, ¿verdad? Exacto. Distinguido autor japonés. Y nos trajeron, más allá del equinoccio de primavera, de Natsume Soseki. Y soy un gato de Natsume Soseki, que es su libro más conocido. Es un libro, bueno, extenso y muy bonito porque es la historia justamente de un gato contada por el mismo y de los humanos con los cuales viven. Ay, falta un libro. Pero lo interesante de este libro, pero eso ahorita vámonos. No, es que. Ah, este también es de Océano. Bueno, pero. Sí, sí, sí. Ok. Pero el punto es que para aquellas personas que vayan a ver, ya sea en vivo o virtualmente, la Feria del Libro de Guadalajara, esta súper entrega de Soseki, que yo en particular agradezco mucho porque es un gran autor, se debe a que voy a dar una conferencia, una charla sobre Natsume Soseki, ¿por qué leer a este autor japonés en la feria? Entonces, estén pendientes. ¿Por qué leerlo en la feria? No, en la feria vas a darle la charla. Ay, Raquel. Ay, bueno, nada más es por claridad. En la feria de Guadalajara, Alberto va a dar una charla de por qué leer a Natsume Soseki. Muy bien. Hazte la chistosa. No es chiste. Y este es otro libro que nos mandaron también, que está bien rete bonito. Niños jugando, una antología de En las afueras, del dibujante Richard Thompson, quien murió en 2016, si no me equivoco. Y son historias muy simpáticas. Sí, sí, de una serie que se llama En las afueras, pero es como una antología, una selección. Y está muy, muy mona. Me gustó mucho. Ese sí ya lo leí completo. Bueno, ahora. En la feria del Zócalo nos regalaron estos libros. Ya no los iban a regalar de día, sino los iban a mandar a la casa. Sí, sí, pero. Nuestras amigas de el grupo Que Querer están haciendo esta campaña, que es muy bonita. Este libro se llama Te Quiero Viva, y es un libro acerca de, pues, de los feminicidios. Son historias de mujeres que padecen la violencia. Y el chiste de este libro, que en este momento vamos a proceder a desenvolver, es que es para ir circulando. Este no es un libro que se venda. Eso es bien bonito. La idea es que lo lea uno y luego lo pase. Y que a la persona a la que se lo pase, se le diga, cuando lo acabes de leer, pasas. Lo pasas. Y el chiste es que este libro vaya circulando así. Entonces, pues, estén pendientes porque vamos a hacer lo posible porque circule. Vean ustedes qué bonito está. Sí. Y una vez que lo hayamos leído, haremos que siga su camino. Entonces, estén pendientes. Un lindo detalle de las chicas de Te Querer. Y también nos mandaron este otro libro, que esta es una novela gráfica, por lo visto muy celebrada, de la cual, de cuyos creadores yo no sabía nada, confieso, que se llama De Momento Bien, de Jan Novak y Jaromir 99. Son autores checos de la República Checa. Y esta es una novela gráfica acerca de cuando la República Checa era parte de Checoslovaquia y había personas que dentro de este país estaban luchando en contra del régimen comunista. Entonces, tiene mucha novela histórica. Vamos a ver qué tal está. También, pues, la agradecemos mucho. ¿Y qué más? Bueno, tenemos una cajita acá. Vamos a hacer la cajita. Ahora, observen ustedes, esta es una cajita. Esta nos la mandó Pimbing Random House. Y se trata, muy concretamente, vean ustedes, de Stephen King. Ay, qué emoción, porque la verdad, aquí sí somos fans. Entonces, recordarán, quizás, si nos vieron, que en nuestra última lectura leímos, entre otros, un cuento de Stephen King. Y ahora estamos haciendo, vean ustedes, el unboxing de esta cajita. Tiene varias cosas. Ay, tiene palomitas. Ok. Y tiene un libro de Stephen King. Un libro de Stephen King, los ojos del dragón, este no lo he leído. Y tiene, hay unas calcetas para Raquel, dice aquí. Para Raquel. Bueno, si quieres una tú y una yo. Este, ok. Y de It. Y una bonita tarjeta firmada por Stephen King. No, no es cierto. Este, pero aquí está. Entonces, muchas gracias a nuestros amigos de Penguin. Sí. Por su cajita de regalo. Ver sabido, nos habíamos comido las palomitas, pero bueno. No, pues nos las vamos a comer, ¿cómo no? Ay, qué bueno. No, es que estaba leyendo la tarjeta. Sí, lo vas a leer. Ah, perdón, dice. Le doy a nuestras amistades. Sabemos que te encantan las películas de terror. Sí, es cierto. Por eso te invitamos a adentrarte al universo de Stephen King, el rey del terror por excelencia, cuyos libros han sido adaptados en diversas ocasiones a películas y a series de terror. Eso sí, hashtag lee bajo tu propio riesgo. Chan, chan, chan. Sí, un agradecimiento especial a Palomanía, que son las palomitas. Y pues nosotros muy agradecidos de que nos consideran, la verdad. Y pues ya estaremos leyendo el nuevo libro, este otro libro de Stephen. ¿Steven o Stephen? Stephen. Bueno, yo digo que Stephen. Bueno. Dice Lía, me dejan aunque sea un hilo de calcetín. ¡Ah! Ay, y Lía, muchas gracias, porque me dijo salud ahorita que estornudé. Y a ver, ya se me fue el alma del cuerpo. Porque cuando no le dicen a uno salud, el alma se va del cuerpo y se la lleva el demonio. Ok. Gracias. Ya. Ya. ¿Hagamos este anuncio bien, por favor, este nadie te das o algo por el estilo? No. No, es que este es ya nuestro último anuncio del día de hoy. Sí, sí, sí. Y este, la verdad es que me hicieron mucho gusto. Hasta me estoy peinando, mira. Espero que si no te sea indiferente, Raquel. ¡Ay, dramas! Ya tenemos en nuestras manos, a ver, Vanita. Si no lo detienes. Un ejemplar, bueno, tenemos más de uno, pero ya nos llegaron ejemplares de Los Sueños de Edgar Allan Poe. Que este es nuestro nuevo libro. Es una antología, de hecho, bueno, de cuentos de Edgar Allan Poe, pero que hemos traducido, Raquel y yo. Es, fíjense, fíjense esto. Les voy a leer la solapa. Este, esto está publicado por Libros de Caronte, que es una editorial cana independiente, que está dedicada explícitamente a publicar libros de, este, pues, de autores fallecidos. De autores poco conocidos o de algún tipo de rescate, ¿no? Es decir, no son las novedades que se aparecen en las librerías, sino, por el contrario, obras valiosas, pero que quizá están un poco pasadas por alto. Uno diría, ¿cómo es que Edgar Allan Poe es valioso y pasado por alto si todo el mundo lo conoce? Bueno, pues, muy fácil, porque este libro es una selección de los cuentos menos conocidos de Poe. Sí, y una obra de teatro. Y una, su única obra de teatro, pensada, digamos, por la, para tratar de ofrecer una cara distinta del tío Edgar, de nuestro querido tío Edgar Allan Poe. Entonces, este, fíjense, no contiene ni el pozo, ni el péndulo, ni el gato negro, ni William Wilson, ni ninguno de esos contiene. No, pero no le hace falta. Contiene charla con una momia, el ángel de lo extraño, melón tatauta, el sistema del doctor Burea y el profesor Pulumar, la pérdida del aliento, el diablo en el campanario, la esfinge, el poder de las palabras y policiano, que es justamente la obra de teatro. Aquí pueden ver ustedes el guise. Tiene un prólogo que le hicimos, está muy bonita la edición, está muy bonita. Yo, vean qué bonito se ve. Yo estoy muy contento particularmente por esta edición, porque a mí me recuerda los libros de una editorial que a mí me gustaba mucho, pues, en los años noventa, cuando era yo jovencito. ¿Cuál? Por un lado, libros del umbral, ¿te acuerdas? Sí. Donde afortunadamente logré publicar. Publicar. Sí. ¿No? Ay, Dios. Ediciones sin nombre, que es otra gran editorial independiente mexicana. Y, ay, Dios, se me fue, no puede ser, se me fue el nombre de la otra editorial en la que estaba pensando. No puede ser. Qué, qué vergüenza. Este, porque es una editorial preciosa que dejó de existir Heliópolis, ediciones Heliópolis. Perdónenme, queridas personas, ya el Alzheimer, ya de aquí me van a tirar a la basura. Ay, no digas eso. Este es el último programa en el que salgo. ¿Quién? Toc, toc. Este, pues bueno, sorry. El punto es que esas editoriales independientes que hacen libros muy bonitos, muy primorosos, ahora tienen un digno sucesor con los libros de Caronte. Este libro, para quienes nos preguntan, se consigue en Mercado Libre. De momento no está llegando librerías. Es una edición pequeña de 500 ejemplares, pero son libros bien bonitos. Pero pues la piden en Mercado Libre y... Les llega a su casa. Sí. Y este, y vean qué cosa tan bonita. Vean, eso es una muestra, pues, de la caja. Ay, qué pena. Este... ¿Y en otra ocasión les leemos el prólogo? En una ocasión les leemos el prólogo. Digo, no, porque aquí era nuestro tema de hoy, pero queríamos mostrarles con mucho gusto... Compárteles la alegría. Con mucha alegría que haya aparecido este libro, ¿no? Y bueno, este... Pues le paso el agradecimiento, ¿no, Mauricio Montiel? Sí, por supuesto. Que es el editor de los libros de Caronte, que fue el que nos invitó a hacer esta... Son tres los cabezas de la editorial, son Mauricio, Alejandro Borrego... Alejandro Borrego y Héctor de Mauleón. Y Héctor de Mauleón. Ah, porque además son nuevas traducciones, nuevas traducciones hechas por nosotros. Las traducciones que más se conocen de Poe en castellano probablemente son las de Julio Cortázar. Que no siempre son tan buenas. Que por ahí queríamos como revisarlas y proponer otra formita por aquí, por allá, de cómo poner en castellano a Don Edgar, y es lo que hemos hecho con estos cuenchos. En particular... Bueno, no en particular, no. Bueno, yo creo que les vamos a leer en... Es que hay algunos cuantos de palabras que no estaban traducidos. Que Don Julio no los tradujo, o sea, francamente. Entonces, nosotros tratamos de traducirlos. Digo, con todo respeto a Don Julio, que también su tequila es el mejor. Don Julio Cortázar, no, Don Julio el tequila. Bueno, ya. Ok. Vamos a empezar con nuestro tema. Por favor, Alberto. Este, pues, nos han, nos preguntaron, de hecho, hace un programa o dos, no, dos programas, porque el anterior fue con, que estuvimos conversando con Karina Sosa, que por si ya conocen su libro. Chéquenle, chéquenlelo. Este, Caballo Fantasma, se llama su primera novela. Pero bueno, estábamos platicando acerca de escritura y nos preguntaron cómo se hace para investigar para un proyecto, para una novela o para cualquier otra cosa. Podría parecer que es una cosa de poca importancia, pero la verdad es que no, o sea, incluso cuando, por casualidad, le toque a uno tener en la escuela clases de técnicas de investigación, como se han dado en diferentes momentos de la historia de la educación en este país, o este, que tenga algún oficio o una profesión donde haya el aprendizaje de técnicas de investigación, pues no siempre es tan obvio cómo hacer, cómo pasar esa información o cómo, o cómo buscarla siquiera con el fin de apoyar un proyecto de escritura, ¿no? Entonces, pues podemos hablar un poquito de eso, cómo investigar y documentarse para eso, para encontrar la información que uno necesita para escribir, para escribir determinada cosa. Tú lo has hecho, Raquel, tú lo has hecho muchas veces. Sí, bueno, lo primero que diría yo es que la investigación es mucho más frecuente de lo que podríamos pensar en un primer momento. A veces creemos que solamente cuando se hace novela histórica se tiene que investigar, pero la verdad es que no. Cuando estamos escribiendo, por ejemplo, en mi caso, una novela juvenil de chicos de hoy, tururú, tururú, hay que saber cómo hablan los chicos de hoy. Y si, por ejemplo, en la novela hay un personaje que le gusta patinar, pues hay que aprender sobre las patinetas, ¿no? Por ejemplo, entonces yo creo que sin importar cuál sea nuestro tema o en qué época vivan nuestros personajes, necesitamos hacer este tipo de trabajo investigatorial, ¿no crees? Sí, y también no solamente en relación, digamos, con costumbres o con prácticas, oficios, sino también a veces más profundamente acerca de formas de comportamiento. Sí. Un error que cometen y lo han cometido, por desgracia, durante muchísimo tiempo los escritores y sobre todo los escritores hombres, lamento mucho tener que decirlo, es crear personajes femeninos sacándolos exclusivamente de su ronco pecho, de sus ideas acerca de cómo viven o cómo se comportan las mujeres sin preguntar, sin investigar, ni una sola vez qué onda, ¿no? Y de eso salen unas representaciones de mujeres totalmente absurdas. Si se acuerdan, hace un par de videos, hablábamos acerca de la escritora, la escritora Carmen Mola, que es un seudónimo de tres escritores y guionistas españoles que se acaba de ganar el premio Planeta, bueno, se acaban de ganar el premio Planeta, y el personaje que ellos crearon para sus novelas, pues es muy poco verosímil, ¿no? Es más bien como la idea que tendría alguien que no ha investigado mucho sobre el tema de cómo se comporta una mujer. Sí. Entonces, pues eso hay que evitarlo, ¿no? Para ese tipo de cosas y para muchas más información acerca de objetos, información acerca de diferentes aparatos, diferentes documentos, de un montón de cosas, de pronto puede ser necesario investigarlo. Fíjense, con cierta frecuencia sale a relucir un consejo que dan diferentes personas que enseñan escritura, que es la frasecita esa de, escribe acerca de lo que tú sepas, ¿no? Y a mí me parece que es como un poco nocivo ese consejo porque si uno se lo toma a pie juntillas parece que uno solo podría escribir, pues como de su propia vida, de la cuadra en la que vive, del edificio en el que vive, de las cosas que hace cotidianamente. Y por supuesto que está muy bien hacer eso si alguien lo quiere hacer, ¿no? Saldrán de ahí cosas interesantes. Pero pues también uno tiene como ser humano, ser humano, este, del tipo que sea, sin importar cómo define su propia identidad, el lugar en el que esté en el mundo, pues también tiene el derecho de intentar por lo menos escribir acerca de cualquier otra cosa, aunque le resulte un poco más distante o mucho más distante, pero en ese caso tiene que informarse, ¿no? Y también, ojo, no está peleada la imaginación con la investigación porque hay veces que podemos inventar un mundo entero desde cero, pero quizá para ciertos aspectos de ese mundo que se parezcan a este o para ciertas versiones de cómo se vive en ese mundo que se parezcan a las costumbres o las prácticas o las necesidades que tenemos en este, hay que investigar y luego extrapolar, transformar, modificar, o sea, no está peleada una cosa con la otra, ¿no? Se complementan y todo es siempre pues para darle credibilidad, verosimilitud a aquello que se está escribiendo, ¿no? Incluso con cosas que uno ya sabe que son como de su vida o de su alrededor, hace falta hacer cierto tipo de, quizá no de investigación, pero sí de sistematización de esos datos que se tienen, ¿no? Porque sí necesitas, lo que decías, extrapolarlos, bajarlos de acá donde los tiene uno en la cabeza y adecuarlos a la historia que quiere contar, ¿no? Porque una de las cosas que más pueden ser frustrantes cuando uno está revisando textos de otras personas es cuando te dicen, es que así pasó, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y que puede tener toda clase de problemas el texto, pero cuando uno observa que existen esos problemas, la persona que lo escribió pues trata de defenderse diciendo que así pasó, es decir, que de alguna manera está basado directamente en hechos reales, y cuando se hace esa defensa se olvida que los hechos necesitan tener, uno, un tratamiento, digamos, un tratamiento, digamos, literario para que se, ya no digamos para que se crean, para que se entiendan, o sea, si el texto está mal redactado, por ejemplo, por muy basado en hechos reales que sea, pues no se va a entender, eso no tiene que ver con la credibilidad o la autenticidad de los hechos, sino con otro nivel de lo que se está haciendo, que es el nivel, pues, de la sintaxis, ¿no? Entonces, segunda, tienen que ser suficientes los hechos que se cuentan, ¿no? Es decir, tiene que darse la suficiente información para que no tengamos que estarnos preguntando por detalles esenciales de lo que se nos está contando. Aunque yo, como redactor, conozca todo lo que pasó, pues tengo que asegurarme de que otra persona pueda entender también lo esencial, ¿no? Y tercera, es necesario que lo que se dice sea expresado de manera consistente, ¿no? De manera que no se contradiga una cierta información con otra para que quede perfectamente creíble aquello que se está contando. O sea, esas son, fíjense, son tres cualidades bien importantes de la información, digamos, real o de fuentes auténticas para un texto literario. Claridad, ¿no? Suficiencia y consistencia. Y dirías que también aquí entraría la dosificación, o eso va después, porque de repente pasa que uno hace tan bonita su investigación y se clava tanto que convierte la novela en un libro de texto sobre el tema. Eso puede pasar. Y se para la acción porque queremos poner todo lo que investigamos sobre drogas, si es que es el tema, o fútbol, o de modas, qué sé yo. Bueno, pues puede ir también, digamos, hablando pues de, ¿cómo se llama? De estas tres cualidades, claridad, suficiencia, consistencia, podríamos poner como apéndice de la parte de la suficiencia, pues también que no sea excesiva, ¿no? Que es que podamos, que podamos subordinar aquella información que vamos a dar en un momento dado a las necesidades de lo que estamos contando, ¿no? De acuerdo. Entonces, este, o sea, ahí está. ¿Quieres ver algunos comentarios? Sí, 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 porque está un poquito más grande, nada más porque está un poco oscura. Gracias. Y mi gente es un poco suscura. A ver. Bueno, mira, nos felicitan varios por lo del libro, les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Por todo el corazón, nos saluda Cintia. Hola, Cintia. Hola, hola. Este, Juan dice que Pobo es uno de sus favoritos. Muy bien. Y Lian, ya sobre el tema que estamos viendo, dice, justo esa es mi duda, no sé si comprar libros, para lo cual debería ahorrar muchísimo. En mi ciudad no hay biblioteca, si leer en internet hay mucho PDF y YouTube, muchos videos. Yo creo, yo personalmente, pero, pero eso, eso, eso yo, yo me acomodo incluso más en esas circunstancias, este, con los, con los textos escritos que con los videos. Sí. Yo, y también hay que tener cuidado, sobre todo en lo que concierne a YouTube, a este espacio en el que estamos, es bien fácil encontrarse información falsa, información, exacto. Yo creo que, que un poco es ir encontrando fuentes fidedignas, porque sí, estoy de acuerdo contigo, no, no, la economía no da a veces para comprar todos los libros que uno quisiera, y si no tienes biblioteca de la mano, creo que hay mucho que encontrar en internet, sabiéndole buscar, por ejemplo, a mí me gusta mucho un sitio que se llama academia.edu, que es un sitio donde, eh, académicos de todos los campos que puedan ustedes imaginar, suben ensayos, suben sus papers, que les llaman, ¿no? Entonces, mi consejo ahí sería, no olvidemos citar cuando sea necesario, este, si estamos haciendo ensayos, ¿no? Para una novela, ¿qué opinas tú? Con, con que sepa un, o sea, no tienes que ponerlo en los agradecimientos, o. Con, ah, o sea, si tienes que poner bibliografía o algo así, no, no tienes que ponerla, este, si vas a, si vas a citar a alguna persona en un texto académico, pues pones la fuente, no haces como, este, tantos plagian texto, ¿no? Este, si lo vas a poner en una novela, si quieres al final, pues poner las fuentes. No necesariamente es tanto problema en una novela si, si lo dejas así como está, porque, este, se asume que es, digamos, una ficción donde habrá algunos elementos, digamos, de procedencia real. O sea, no se trata de que vaya a aparecer una cita textual de un libro académico, más bien que vas a usar esas, esas fuentes de las que estás investigando como información de fondo. O sea, si, por ejemplo, nos dice Elía, pero entonces, si me entrevisto al que patina, al egiptólogo, etcétera, pongamos esos ejemplos. Entonces, pongamos que, este, si vas a mencionar la egiptología en una novela, ¿no? A lo mejor lo que encuentras, lo que necesitas encontrar, pues no es tanto un papel, un papel, perdón, un ensayo académico extremadamente sofisticado de egiptología, sino a lo mejor una explicación como de, de, este, de un nivel más introductorio de qué es la egiptología, qué, este, requiere una, una persona que practique esa disciplina, ¿no? Este, y entonces lo que haces es que vas a tener un personaje egiptólogo, ¿no? Entonces, te buscas ese documento, te fijas que, este, pues el egiptólogo es el que estudia la antigua cultura egipcia, entonces tiene que tener un, este, estudios previos de, pues, de arqueología, de antropología, ¿no? De, de ciertos tipos de idiomas, este, ciertas porciones de historia, ¿no? Entonces, te vas a investigar esas, esos detalles o esos momentos y le das ese conocimiento a tu personaje, que ya lo utilizará de una manera u otra, probablemente no dando una clase, ¿no? Solo que fuera Indiana Jones o algo por el estilo, sino, este, pues a lo mejor investigar, o sea, en el terreno, investigando algunas ruinas o qué sé yo. Entonces, perdón. No, sí, sí, acá. En ese caso, no, insisto, no se trata de que, de que tengas que reproducir textualmente un texto del que debas dar una fuente, sino más bien, insisto, es parte de, pues, del fondo de los antecedentes, de las características base de un personaje, quizá, ¿no? Y puedes obtenerlo en libros, puedes obtenerlo en una entrevista, si es que conoces a algún egiptólogo, ¿no? Y, este, perfectamente puedes, de esa manera, vestir a este personaje o vestir a este ambiente que quieres, quieres crear. Para ahí va yo, que, por ejemplo, tomando otra vez lo de la egiptología, Egiptología. Sí, Egiptología, lo habéis dicho. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Sí. Me sonó raro. Este, supongamos que ves en la National Geographic un documental, ahorita hay en Netflix, hubo buenísimo de Egiptología, este de Saqqara. Ah, sí, sí, sí. Está bien padre, el misterio de la tumba de Saqqara. Lo ves y te llama la atención alguno de los egiptólogos que salen ahí, que los entrevistan. Bueno, toma su nombre y busca específicamente a ese egiptólogo en internet. Ya no es buscar egiptología, sino buscar, este, fulanita de tal o mengano, ver qué entrevistas les han hecho que estén disponibles en YouTube, ver si hay algún artículo que hayan escrito o que se los mencione. Entonces, ya eso va sirviendo como un punto de partida que puede servirte de algún modo, ¿no? Sí. Ahora, pensando en el ejemplo de alguien que patina, que se dedica a la patineta, a lo mejor ahí sí la fuente más fácil de localizar es un video de YouTube, ¿no? Quizá, ¿no? O, por ejemplo, ay, perdón. No, yo lo que iba a decir era que incluso cuando se trate de un video de YouTube o de fuentes que no estén escritas, ¿no? Lo que hay que hacer, pues, es observarlas con mucha atención, ¿no? O sea, si, por ejemplo, vas a describir cómo hace, este, una cierta acrobacia o cómo se entrena o todo eso, pues, tienes que observar el video, tienes que tomar notas, tendrás quizá que regresarle, ponerle pausa, ¿no? Pero ahí también el chiste, pues, obviamente no es reproducir directamente algo que aparezca en el video, sino procesarlo a partir de tu perspectiva y de las necesidades que tengas en tu texto, ¿no? Y haces notas. Haces notas ya sea a mano o en un archivo de texto, igual que puedes hacer notas de, este, de un texto escrito, ¿no? Las guardas y ese va a ser tu material, digamos, más inmediato para trabajar. No exactamente la fuente, sino aquello que tú vayas sacando de la fuente. Eso es algo que a veces, este, nos olvidamos, sobre todo en esta época que estamos tan mal acostumbrados a copiar y pegar cosas tal cual. Eso es muy importante, es muy útil tomar notas. A eso es a lo que estaba yo tratando de llegar con todo esto. O sea, cual sea la fuente, es importante tomar notas para determinar qué es lo que nos importa y nos sirve. Y luego, a partir de eso, vamos extrayendo esa información de nuestro propio documento contenedor vertido de notas y la vamos utilizando. A eso es a lo que estaba yo tratando de llegar. Fíjense, voy a hablarles un poquito de un caso mío, ¿no? En una novela que está a punto de salir. Había yo pensado que mi personaje iba a ser fan de, bueno, no fan, más que fan, de la bicicleta. Ajá. E iba a hacer acrobacias en bicicleta. Entonces, me puse a buscar los nombres de los trucos que se hacen en la bicicleta. Porque uno desde afuera dice, ay, mira, qué cosas tan chistosas hace. Pero tienen nombre y tienen técnica y tienen preparación. Y luego me puse a buscar en tiendas de bicicletas. Porque resulta que también, este, dije, ¿cuál sería la mejor bicicleta para hacer acrobacias? Bicicletas para acrobacias. Y me encontré con que hay todo un circuito, del que yo no sabía nada, obviamente, de bicicletas hechas específicamente para eso. Que se usan materiales más ligeros, más resistentes, que son carísimas también, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí me empezó a parecer mucho citado una persona que al parecer era una persona, una autoridad en el tema. Entonces fui tomando nota, como dice Alberto, quién es esta persona, buscar la parte. Resultó que era, es un chavo que hace, bueno, que ya es mayorcito y que tiene mucho tiempo haciendo este tipo de cosas. Y que es considerado como muy respetable en ese circuito. Y pues a partir de ahí vas encontrando. Y la verdad es que en ese caso, bueno, para empezar, la historia se fue yendo por otro lado y ya no fue tan importante la bicicleta. Y, pero habría llegado un punto en el que habría que decidir si realmente necesitaba entrevistarlo o si para lo que necesitaba para mi historia con eso bastaba, ¿no? No siempre es necesario entrevistar. No, no. Este, ahora otra, me pasas la otra. Fíjense, aquí vamos con una, con una. Eso es así. Sí, con una parte importante, ¿no? Las notas pueden basarse en fuentes documentales o pueden basarse directamente en investigación de campo, sobre el terreno, con entrevistas, con observaciones. En recuerdos propios. Con cualquier fuente que uno pueda, pueda sentir que necesita. Pero lo importante es que, fíjense, que, como dice Raquel, que esté por delante el propósito por el cual queremos utilizar la información, ¿no? No se trata necesariamente de acabárselo todo o de cumplir con todas las etapas como si fueran los mandamientos, ¿no? Se trata de dedicarnos, de no olvidarnos de que el propósito es terminar, apoyar un proyecto de escritura, ¿no? Y eso es bien importante que lo menciones porque a veces se clava uno investigando y no llega nunca a la hechura del texto literario, ¿no? Entonces, sí, sí hay que saber para qué quiero investigar de bicicletas, qué tanto necesito. A lo mejor, este, antes de empezar a buscar en mi investigación, tener una lista, tomar notas, de cuáles son los puntos que no sé, pero intuyo o me gustaría conocer para que me sirvan como guía de qué es lo que tengo que buscar, ¿no? A ver, ¿más comentarios? Dice Lía, justamente una cosa es imaginar y otra es investigar. Pues sí, Alejandro Fabián Alberto nos dice, si tenemos que investigar sobre un hecho actual, tenemos que actuar como si fuéramos detectives privados. Puede ser sumamente fascinante. Sí, es muy, muy emocionante. Bueno, es sabroso, ¿no? Sí, sí, ahora, ojo, detectives privados, no literalmente, o sea, no se trata de que uno esté teniendo que seguir a la persona, ¿no? Estalquear al egiptólogo cuando va a verse con el patinetero, ¿no? No. Digo yo. Ese es literal, Alberto. No seas literal, dice Raquel. Ay, mira, ¿quién de Ulises? Hola. Te debo una respuesta, Ulises. Abril nos dice, qué bueno estuvo el especial de Halloween. Ay, muchas gracias. Lía dice, lo es, yo me tomo la investigación en serio, tengo cuadernos de lo que investigo. Perfecto, perfecto, ahí está. Mayra, este tema es muy interesante, pero además es esencial. Por ejemplo, si todos conociéramos más de técnicas de investigación, podríamos contrarrestar las fake news. Sí, bueno. Sí, sí, claro. Por cierto, por cierto, rápidamente, tres consejitos documentados para evitar las noticias falsas, que no siempre nos las vamos a encontrar en un proyecto de investigación para escribir, pero nunca se sabe. Entonces, fíjense, primero, cuidado con la información que no esté publicada en una sola fuente, que no se pueda verificar en otras. Otra, cuidado con la información de tono conspiratorio. O sea, esa la conocemos perfectamente, no hace falta describirla, ¿no? En esta época, pues, no necesariamente el tono será siempre un indicador, pero sí es como un predictor bastante fiable, porque ese discurso está muy extendido y se aprovecha, pues, como de los miedos o de las inseguridades de muchas personas, ¿no? Tercero, mucho cuidado con, este, este es un signo también bastante fácil de percibir. O sea, mucho cuidado con la información que parezca excesivamente, digamos, localista o regionalizada. O sea, por ejemplo, hoy, 2 de noviembre de 2021, un cierto número de creyentes de una teoría conspiranoica se reunieron en un lugar de la ciudad de Dallas, en Texas, porque presuntamente, este, se había anunciado que ese, que en aquel lugar iba a ocurrir la resurrección de John F. Kennedy e iba a ungir a un político estadounidense como hijo de Dios. O sea, literalmente hubo gente que fue a este lugar, a la Dillon Plaza, a ver la segunda venida de Kennedy y, qué sé yo. Y el ungimiento de un adefesio de la política gringa como literalmente Dios fue rey de reyes. O sea, que iba a ascender al cielo o alguna cosa así. Si ustedes ven eso desde fuera de los Estados Unidos, pues se dan cuenta de que es, pues, básicamente absurdo, ¿no? Es decir, como por qué iba Dios, o sea, la divinidad, precisamente a señalar a ese individuo en particular o a cualquier otro, ¿no? Como su enviado, o lo que sea. Es algo que no entendió nunca esta celebridad de internet, Pati Navidad, que se lo creyó todo acerca de estas teorías conspiranoicas. Pero, obviamente, este tipo de información absurda, estos mitos tóxicos que están de moda, se hacen en un entorno particular, en este caso, pues, en aquel país, pues, para obtener un tipo de beneficio político, ¿no? Y no tienen ninguna relevancia fuera de aquel país y fuera de las luchas políticas que tienen allá. Entonces, uno puede identificar perfectamente cuáles son esas informaciones sesgadas, ¿no?, excesivamente localizadas, que no tienen, pues, en realidad, ningún sentido, ninguna credibilidad, ¿no? Hay que fijarse, o sea, de veras va a venir este... John F. Kennedy. No, deja John F. Kennedy. De veras va a regresar Jesucristo precisamente a tu ciudad, precisamente a tu cuadra y precisamente a tu vecino, ¿no es el que es la reencarnación de Cristo en la Tierra? Probablemente no. Probablemente no. Entonces, cosas así que de tan improbables parecen imposibles, pues, lo son, probablemente lo son. Entonces, esa es una tercera manera, pues, de detectar fake news, teorías conspiranoicas, absurdos, bulos de los que circulan por internet, así se pueden evitar. Si parece demasiado... Bueno, para ser cierto, probablemente no lo sea. Bueno, malo, extra... Espectacular, sorprendente, etcétera. Cuidado. Mira, Juan nos dice, hola, señor Alberto, me sorprendió su novela Los Esclavos. Lo admiro mucho, gracias por su... Ay, muchas gracias, muchas gracias a ti. Gracias por leerla. Lía pregunta cómo contrastarlo, y bueno, es un poco lo que decimos, busca otras fuentes. Busca otras fuentes. Busca fuentes que estén validadas, ¿no? No es tan difícil darse cuenta de que, digamos, sitios como el mundo Tudeyo, el de Formazón de Broma, entonces de ahí no vas a encontrar información fidedigna. También puedes darte cuenta de que muy probablemente, no sé, un sitio de la UNAM, de una universidad acreditada, probablemente, por decir algo, esa cualquier otra tendrá más fácilmente información fidedigna acerca de temas relacionados con la especialidad a la que se dedique, ¿no? Sí. Distinto de lo que se puede encontrar en un sitio web personal o en un blog, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Buscar asociaciones, por ejemplo, ¿no? Debe haber por ahí asociaciones de dentistas, de... fineteros, de egiptólogos. Ajá. De lo que ustedes quieran. Y esos, esas asociaciones o esos grupos que representan a un colectivo. Con suerte tendrán también información fidedigna. Ajá. Sí. Ay, mira, dice Luisa. Esa fue justo la tarea para mis alumnos. Pensar, investigar, buscar datos y frases para escribir. Ahorita me están entregando tareas bonitas. Ah, pues muy bien. Y Lía dice, a veces es difícil imaginar el conflicto. Sí o sí tienes que basarte de la realidad o saber psicología. Velo así. Sí, las historias, por muy fantásticas, por muy extrañas, estrambóticas que puedan ser, pues en general van a estar pobladas por personajes que tienen un carácter humano, alguna personalidad humana, ¿no? Incluso aunque no dejan cuerpos humanos, aunque sean robots, extraterrestres o lo que sea. Elfos. Entonces, ¿por qué? Porque las historias hasta el momento las escribimos seres humanos para otros seres humanos, ¿no? O los textos literarios en general. Por lo tanto, pues sí tiene todo el sentido que tratemos de documentarnos acerca de la psicología, pues, de nuestra especie. Si tienen ocasión de tomar algún cursito de psicología del personaje o de leer acerca de diferentes teorías de la personalidad, por ejemplo, es muy útil. Hay buenos, y hay buenos manuales. Martín dice, son muy grosos, aprendo mucho de ustedes. Saludos desde Santiago del Estero. Del Estero. Del Estero. Ay, perdón. Muchas gracias. Saludos para ti, gracias por ver. Ay, de Santiago del Estero. Del Estero. Es este Rudeciendo Luis Santiago, ¿no? Ay, sí, probablemente sí. Sí. Bueno. Es un personaje de Leloutier. Híjole, Raquel. Ay, pues, me acordé. Luisa dice que debió dejar de tarea a sus alumnos esta charla. Bueno, ahí se queda grabada. Siempre le puedes, este, aquí se va a quedar. Entonces, quien quiera verla, claro, sí. Este, Lía dice que le gustó eso de la claridad. Pregunta si fondo y forma, pero no me acuerdo en qué punto lo puso. Cuando estabas con lo de, si se había, si había que, con cómo dosificar la información. Lo que viene, digo, para retomar un poquito eso, lo que está por delante es siempre el proyecto, ¿no? Si, si ya viste suficiente información para que se entienda lo que está ocurriendo en tu texto, ¿no? El sentido que tiene, pues, ya, ya no es necesario dejar más. No tienes que decir absolutamente todo lo que hayas investigado. Tiene que ser un poco como, como un iceberg, ¿no? Que en la obra se vea la punta, iceberg, y que esté también puesta que la gente intuya, se presienta que hay mucho más debajo, pero no tienes que ponerlo ahí. Y para eso, fíjense, la información debe ser suficiente y debe ser consistente. Y claro. Para que esa consistencia sugiera, pues, como la existencia de más información. Sí, sí, sí. Mira, Rulo dice, felicidades por el libro. Gracias. La investigación y cómo aterrizarla es un show, sobre todo cuando quieres adaptar. Sí, 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 es un lío. Pero, pues, paso a paso, ¿no? Eso es bien importante. Tampoco hay que obsesionarnos con que todo deba quedar inmediatamente listo en una sola sesión. Incluso uno puede empezar a escribir y seguir investigando, ¿no? Porque también no necesariamente todo lo que uno necesita saber va a surgir inmediatamente a la hora de comenzar. A veces es necesario complementar lo que uno ya fue investigando. Osiris dice, ResearchGate también puede ser de ayuda. Ay, gracias, gracias. Luisa dice, he encontrado muchos libros y documentos de investigación en Internet Archive. Es gratuito y uno puede publicar también. Uf, ese es buenísimo, el Internet Archive. De descarga legal. Sí, 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 ese es buenísimo, sí. Otro, digo, sobre todo si hablan inglés o más o menos se pueden ayudar, uno que se llama la Public Domain Review, que se dedica a documentos exclusivamente de dominio público, ¿no? Y además trae artículos acerca de diferentes colecciones de documentos, de objetos, imágenes. Eso está bien interesante. Karen dice, estoy escribiendo una novela sobre feminicidio y me documenté en textos científicos y jurídicos para usar correctamente ciertas palabras o formas de expresar a manera de especificar el concepto. Ah, pues muy bien. Sí, claro, eso es exactamente lo que había que hacer. Perfecto. Luego parece raro que uno se encuentre en un botadero un libro de, no sé, de medicina forense y dice, ay, esto me va a servir. Y se te quedan viendo bien raro ahí, ¿no? O sea, ¿a qué se dedica? Ah, pues es que escribo. Pero es que efectivamente, o sea, también podemos buscar en internet actas del Ministerio Público. Y bueno, si pueden ir a un archivo a buscar las cosas, mucho mejor eso. Claro. Pero fíjense, también hay archivos que ya tienen sus contenidos digitalizados. Incluso archivos en castellano. Sí. ¿No? Este, todavía, sobre todo en los países de América Latina, tenemos como cierta brecha respecto de los desarrollados, pero esa brecha se ha, digamos, reducido un poco en los últimos años. Entonces, sí puede uno encontrarse con textos interesantes que han subido para acceso público a diferentes instituciones. Es cosa de rascarle un poco. Eric Holguín dice que excelente video y que dónde puede comprar el libro. Supongo que el de Pou en Mercadolibre. Mercadolibre.com. Ahí le pones los sueños de Edgar Allan Poe. Mercadolibre.com.mx de perfecto. ¿Existe? Es que, es que, si pones nada más punto com, te llega una página donde dice, ¿en qué país quieres? Ah, ah, ok, sí, bueno, ok. Te ahorras un paso nada más. Ay, este, dice Lía que ha notado tener un bowl de información. Este, tengan, mi sugerencia es que, que traten de, si van a apuntar en libretas, por ejemplo, o en carpetas, que traten de, de que no sea de chile de mola y de manteca, ¿no? O sea, que tengan su libreta de fantasmas, su libreta de patinetas, su libre, ¿no? O que si todo lo apuntan en una sola, se den un día a la semana para pasar los apuntes correspondientes, los que sí les sirven, a un solo fichero o una sola libreta o un solo documento de Word del tema que están investigando. Porque tener la investigación, pero no poder acceder a los datos que encontramos, es como no tenerlos. Es muy importante también sistematizar el modo de, de volver a ellos y poderlos encontrar fácilmente, ¿no? Lo que, lo que se puede hacer en cualquiera, este, formato que tengan sus documentos es simplemente etiquetarlos. Esto, esto puede serles útil. Por ejemplo, si tienen una libreta, pueden dividirla en varias secciones y una es para información sobre este tema, para este otro tema. Y entonces simplemente le ponen una tirita de papel o una etiqueta o lo que sea. Una banderita. Una banderita de un color y ya saben cómo encontrarlo y dónde, ¿no? También pueden hacer lo mismo con un fichero si tienen sus tarjetitas. Digo, eso quizá ya no se use tanto. O pueden tener, o pueden tener perfectamente una carpeta en una computadora con subcarpetas, cada una de las cuales, ojo, que tenga un nombre descriptivo y significativo. Porque si le ponen, este, nada más la fecha o si le ponen, como hacía un, una persona que yo conocí, uno, dos, tres, cuatro, a los nombres de archivo, no tiene ningún sentido, ¿no? Y además iba en ese orden desde el primer archivo que hizo en su computadora hasta... Hasta el último, sí. O sea, eso es lo contrario de... No lo conociste. No importa. Que el nombre sea descriptivo, que haya una marca significativa y clara, ¿no? Que no esté en clave, que ustedes puedan entenderla rápidamente para poder tener acceso a la información. Como en el proyecto que estamos ahorita haciendo ahí, que tenemos la carpeta. Como en el proyecto que estamos haciendo ahorita, del cual les contaremos en otro momento, que tenemos una carpeta con varias subcarpetas con diferentes asuntos. Desde la descripción del mundo narrado, la información que vamos encontrando acerca de determinadas costumbres de este mundo que vamos a ir metiendo, descripciones de personajes, diseño del entorno, de los objetos. Destuarios. Cada cosa de estas tiene su propia carpeta y cada una de ellas está identificada con un nombre para que podamos encontrar ahí rápidamente lo que nos hace falta. Eso es bien importante. Dice Lía. Ay, te brincaste o no. Dice Raquel, me diste una idea. ¿Podría crear algún arquetipo de personaje? Tal vez de buscar a una persona como referencia. En vez de buscar a una persona como referencia. Sí, sí puedes hacerlo. Pero, ojo, de todas maneras vas a necesitar encontrar la información necesaria. O sea, puedes perfectamente, claro, crear como una especie de condensación de mucha información acerca de diferentes personas y a partir de esa ser tu personaje. O sea, no es necesario que entrevistes a una sola, pero cualquier cosa de todas maneras va a acabar siendo en buena medida eso. Sí, dice Lía que es de las que se obsesionan con saberlo todo. Yo también, pero sí tenemos que meter el freno de mano y decir ya, ¿no? Porque de repente eso de que ya estás investigando qué podías comprar con 20 pesos en tal año, pues sí está bien, pero... Yo estoy investigando eso ahorita. Sí, pero porque eso es importante. Porque es importante para lo que estás haciendo, claro. Si no, pues no lo... Ya, no. Sí, sí, sí. Espiga Cósmica dice, también investigamos para darle más naturalidad al escrito, como hablar del efecto de la luz, un aroma en particular, o cómo se le dice al sonido que hacen los grillos cuando deseas describir algo. Bueno, sí, claro. Sí, sí, sí. Ay, eso es una de las cosas que también vale muchísimo la pena. Tener a la mano un diccionario, porque también eso es investigación, o buscar, este... ¿Cómo se le llama el sonido que hacen los elefantes? Barritar, ¿no? Este... ¿Cómo se le llama el sonido que hacen las gaviotas? Que es así como que... ¿No? Por ejemplo. Eso lo hiciste a propósito nomás para darme el late. Ok. Dice Fox, a mí me gusta mucho la parte de la investigación, potencia la imaginación y te abre los ojos a nuevas posibilidades en las historias. ¿Sí? Y te abre el panorama. La verdad es que eso es muy bonito. Raymunda dice, recuerdo que quise escribir sobre robótica y le pregunté a mi amigo que estudia robótica. Cuando termine, cuando termine, le pediré que lo lea para saber que no escribí ninguna barbarie. Ah, bueno, esa es otra cosa bien interesante. ¿Pueden ustedes pedir ayuda a personas que les puedan verificar la credibilidad de la información que están utilizando? Eso puede ser parte también de esto que hemos comentado en otras ocasiones de tener lectores de prueba para los textos que uno va haciendo. Una de las varias cosas que pueden hacer es verificar nuestra información. ¿No? Voy a pedirte que me escuses un segundo. Ahora tengo. ¿Y qué hago mientras canto? No, sigue. Sigue con eso. Lía dice, ¡Ay! Se movió mucho. Ahí voy, ¿eh? Espérenme. Vamos a aprovechar que Alberto no está para ponernos a jugar turista. No, no es cierto. Lía dice, yo no estoy entre usar a los dioses griegos como quien escribió Percy Jackson o inventarme mis dioses para ser original. ¿Alguna recomendación? Sería mucho el cliché si uso algo que ya existe. No, pues depende de cómo los uses, porque fíjense, por ejemplo, hablando de dioses griegos, tienes lo que hizo, lo que vemos en Percy Jackson, pero también tienes lo que hizo Jean Rey en la novela Malpertuis y son cosas completamente distintas utilizando esos mismos dioses, ¿no? Entonces creo que hay diferentes formas de jugar con ellos y pues que se vale. Depende también qué quieres contar, porque pensemos que tienes una civilización que tiene su propio sistema de creencias y se supone que es una civilización real, no sé, que estés escribiendo algo sobre los últimos días de Pompeya, pues ahí sí sería necesario usar a los dioses romanos, ¿no? Mientras que si es una historia que ocurre en otro mundo, otro planeta, pues lo mismo, o en otra, en una época futura, pues podrías inventarte otros dioses y nada más ahí cuidado de no clavarse demasiado uno, ¿no? Porque sí, a veces se queda uno maravillado del propio mundo que inventó y no quieres salir de ahí. Y ya cuando estamos haciendo la parte de la gastronomía o de la botánica, quizás es demasiado inventario. Y bueno, estamos con Dora. Dice, muchos saludos, aprendiendo siempre con ustedes. Gracias, gracias. Y dice Elía, estoy estudiando la carrera de psicología, uno de los motivos que me hizo estudiarles es escribir. Ah, es que padre. Tu padre, ahí ya tienes una gran herramienta. Isabel nos saluda desde Chihuahua. Dice, ¿qué libros de psicología del personaje recomiendan? Pues uno que tienes tú, del que siempre hablas, es de Linda Seger. Sí. Cómo crear personajes inolvidables. Sí, ese es muy bonito, de Linda Seger. Sí. Y bueno, mucho de psicología, pues a mí me sirvió mucho lo que aprendí en la prepa, ¿no? Y bueno, aparte tomé un curso cuando estaba estudiando guionismo, de psicología del personaje y se basaba mucho en los trastornos de la personalidad. Entonces, déjame pensar algún libro. No me acuerdo qué libro. Linda Davidoff. A ver. Era un libro de Linda Davidoff el que, a ver, déjame buscarle algo. Mientras nos dice Elía, ¿tienen Discord? Estaría cool tener un chat para hablar con seguidores y saber del stream. Ah, miren, la verdad es que no tenemos, pero sí es algo que habíamos pensado. Díganos ustedes si tienen Discord o si les interesaría algo así, que tuviéramos como un chatcito, un canal al margen de lo que estamos haciendo acá. Tenemos un canal de Telegram que lo usamos para recibir avisos, pero a lo mejor podríamos mudarnos a Discord y de esa manera chatear, ¿no? Y no nomás enviar mensajes en una sola dirección. Díganos qué les parece. Aquí en los comentarios del video. Introducción a la psicología de Linda L. Davidoff. Es de Macro Hill. Sí, ese fue el libro que yo llamé de psicología. Ah, miren qué interesante. A mí me gustó mucho, sí. Muy bien, dice Amelia. No tiene que ver, pero tenía que contarlo. Hace poco leí La mujer que camina para atrás y me gustó. Ay, muchas gracias por leerlo. Ese día había algo curioso. Apenas un grupo de personas en Bogotá salieron de la noche a caminar para atrás. Ay, ay, qué paro. Y un grupo además. Guau. Liz dice que organizar las notas siempre le ha costado trabajo. No dejes pasar mucho tiempo para organizarlas y no te trates de crear un sistema demasiado elaborado. Como decía Alberto, este, ni crees que no me di cuenta que dijiste eso para no justificar que sean muchas libretitas y que puede ser en una sola, ¿eh? Que en una sola libreta poner las... No, bueno, puedes usar diferentes libretas también si quieres. Muchas. Ay, las que quieras. El punto es que sepas qué hay en los diferentes lugares. Y si vas a usar muchas libretas, pues también te podría servir ponerles en la portada de qué son. Porque a lo mejor, este, no necesariamente te vas a acordar de que la libreta con portada de peluche es la que tiene la información sobre el mundo narrado. Mientras que la libreta con portada tornasolada es la que va a tener la información sobre los personajes. O sea, sí conviene anotar las cosas. No te confíes únicamente a la memoria. Sí, de acuerdo. No, y sí, ya hablando más en serio de lo que dice Alberto. Por eso los ficheros funcionan también, porque en cada ficha pones la información correspondiente y ya luego las acomodas en el orden que te guste. Que se necesita. Que es mucho más fácil que hacerlo de las libretas en realidad. Pero bueno, no dejen pasar mucho tiempo. Y una recomendación. Valdría la pena ponerle a cada nota por qué estamos seleccionando ese pedacito de información. Por ejemplo, si es algo acerca de los trucos de patineta, volviendo a eso, ponerle como título trucos de patineta para el protagonista de la novela. Qué sé yo, ¿no? O a Juan le gusta la patineta. Signos de admiración. O sea, para que sepas por qué jalaste esa información. Dice Lía, sí, de hecho tengo un cuaderno por tema o subtema. Muchas gracias. Que me agradezco a ti. Dice, para organizar uso del sistema Excel para bibliografía, autor, tema, sinopsis, archivo y una carpeta con documentos. Ah, pues muy bien tú. Está excelente. Excelente. Dice Brian, hola, los alcancé, qué bien. Sí, los chiraquiles, con un bistec y un huevo estrellado tierno. Creé mi café, de preferencia a las 10 de la mañana. Te faltó algo muy importante. Verdes o rojos. Como el chinito del chiste. Mejor estético. Karen dice, lo interesante de verificar y contrastar, creo que también implica lo que ya explicaron sobre verosimilitud. No necesariamente debe ser verdadero, no es documental, sino literatura. Exacto, exacto. Sí, es que lo verosímil es otra cosa. O sea, si yo, para seguir con el asunto, si tenemos un personaje que anda en patineta, ese personaje no tiene que ser necesariamente una persona real. De hecho, probablemente no lo será. Pero puede comportarse de manera similar a como lo haría una persona real. Hacer las mismas suertes, moviendo el cuerpo de la misma manera. Podría conocer los términos que conoce una persona real que se dedica a la patineta, ¿no? O sea, y todo eso le da verosimilitud. Lo hace parecerse a la realidad, ¿no? Sí. Dice Mayra, para hacer cualquier tipo de investigación, una opción sería usar administradores de referencias que organizan, clasifican, etcétera. Por ejemplo, Mendeley, Sotero, EndNote. Ah, pues miren, anótenle, eso está muy bueno, gracias. Mirel dice, el ejemplo del iceberg me recordó el maravilloso video que tienen de los diálogos. Si cuentas todo, se hace tedioso, además de ser innecesario. Así es. Adrián dice que un saludo desde Tijuana, saludos hasta allá. Liz dice, ya me tengo que ir porque mañana me levanto temprano, ya luego termino de ver el programa, que descanses y que sí te puedas levantarte práctico. Así es. Alejandra, ¿los libros de Stanislavski servirán para construir la psicología de un personaje? Uy, sí, claro. También les recomiendo, bueno, no es exactamente lo mismo, pero van a ver qué sirve, si quieren meterse como un poquito más profundamente en estos asuntos, un libro que se llama El espacio vacío de Peter Brook, que tiene mucho que ver con cómo entiende este gran director británico el teatro, pero habla mucho también de cómo se representa en el teatro, cómo se crea un personaje en la mente, y luego eso puede darnos ideas para cómo representar a un personaje por escrito. A mí me parece un gran libro. Ahorita lo estoy repasando por razones que ya les contaré, y me tiene muy contento. Dice Alejandra, ah, eso ya lo leímos. ¡Ay! Espera, espera. Dice, Lía dice que si nos mudamos a Discord, que no nos vamos a arrepentir. Martín dice, Raquel le pone toda la onda a la charla, gran trabajo hacen. Muchas gracias. Arturo dice, ya entiendo, Raquel tiene sus libretas con las investigaciones en tinta invisible, por eso tantas parecen estar en blanco. No, es que nada más de todo pasa, a mí me pasan dos cosas, pero nada más se las cuento rapidísimo, porque ese es tema de otro hostal. Uno, me cuesta mucho trabajo iniciar una libreta. Siento así, ¡ay! Tan bonita que está como la voy a empezar a ensuciar. Y dos, soy súper coda. Entonces una libreta, le pongo la letra chiquitita, y trato de meter todo lo que se pueda ir. Entonces, no está. Pero no está bien, ¿verdad? No. Bueno, ya. Dice Fox, existe una plataforma que hace de cuaderno de notas, se llama Notion, no sé si la han probado, pues la verdad no. Cuando yo llego a hacer anotaciones en la computadora directamente, pues uso o el clásico documento de procesador de texto, o a veces como para tenerlo en varias plataformas a la vez, algo como el Google Keep o como las notas de Mac. Yo uso mucho el Mac. Dice Brian que chilequiles rojos, ¿por qué no ha aprendido a preparar los verdes? Bueno, cuando aprendas los verdes nos mandas un topercito, porque son mis favoritas. También pueden ser suizos. Dice Paulina, en el caso de las traducciones, ¿cómo es el proceso de la investigación? Ah, cuando haces traducciones. Bueno, mira, podemos poner rápidamente, digo, no es exactamente el tema, pero en realidad se parece mucho, sobre todo cuando es traducción literaria, ¿no? Pongamos de ejemplo nuestro librito este de los sueños de Paul. Aquí le tuvimos que investigar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, las fuentes de los juegos de palabras, algunas referencias que había en los textos que no quedaban claras, por ejemplo, a políticos de la época, pues quién se acuerda de quién era el alcalde de Nueva York o el senador de no sé dónde, ¿no? Lo que uno hace en estos casos es, sobre todo cuando se trata de traducciones de textos de otro periodo histórico, como es el caso, primero tratar de determinar ese periodo. O sea, lo primero que hacíamos para aclarar referencias en X cuento era buscar cuándo había sido publicado, ¿no? Determinar más o menos la década, ¿no? Pensando que las referencias obviamente tienen que ser conocidas antes de que se escribe el texto. Entonces, si aparece en 1835, pues obviamente ese es nuestro último año en el que vamos a investigar, ¿no? Y entonces buscar el nombre, buscarlo directamente en el motor de búsqueda, en fuentes que nos puedan parecer útiles, como más específicas. En este caso nosotros usamos varios de los archivos en línea que hay de diferentes asociaciones internacionales de estudios de la obra de Poe, que ya tienen como listas de referencias, ¿no? Preparadas. Entonces, primero íbamos ahí a ver si ya estaba ahí, íbamos por fechas. Si no estaba ahí, pues íbamos buscando, pues, año por año, algún detalle, pues, en archivos más amplios, ¿no? Y también algunas que sonaran como un poco más extrañas, ¿no? Este, que no parecieran tener como referencias, pues, también tratar de determinar, fíjense, si de casualidad cierta referencia no tiene varias fuentes, pero todas esas fuentes están centradas en una misma persona o en una misma obra, entonces a lo mejor son referencias inventadas. Por ejemplo, hay, en el cuento de charla con una momia, hay un personaje que se llama Olamisteico, ¿no? Sí. Y la única referencia que existe de Olamisteico, un presunto, este, faraón egipcio, está en el cuento de Poe. Entonces, ese es obviamente un invento. Uno lo piensa un poquito y es una, un juego de palabras muy sonso porque es como decir Olamisteico. Todo es un error. Todo es un error. Entonces, lo estuvimos platicando y yo le propuse a Raquel, porque ella fue la que se encargó principalmente de ese cuento, este, que le pusiéramos otro nombre que fuera un juego de palabras, pero en castellano, y le acabamos poniendo al faraón, le pusimos por equivocamón, que suena como Tutankamón, pero también suena muy sonso, pero es la soncera que hay que ponerle porque es lo que está tratando de hacer Poe. ¿No? Ese, que nos perdone ahí San Julio Cortázar, pero esa fue una que se le fue, o sea, no lo tradujo. Le puso Olamisteico. Ajá. Y pues no. Como lo de también el profesor Tarr. Claro, el profesor Tarr, el doctor Tarr y el profesor Feder. Tarr, con doble R, es casi Tarr, Brea. Y Feder, F-E-T-H-E-R. Suena como F-E-T-H-E-R. Suena como F-E-T-H-E-R. Por eso tradujimos esos nombres como Burea y Buluma, ¿no? En ese texto. Entonces, cositas así, hay que tratar siempre de centrar la investigación en lo que uno está haciendo. Eso. Este, dice Pamela que necesita ayuda para redactar su tesis de licenciatura. Te recomiendo un libro que se llama, literal, ¿cómo se hace una tesis? Nada menos que de Humberto Eco está re bueno. Te lo recomiendo mucho. Sí. Mayra también se va porque da clase mañana a las 7. Ray Munda dice, yo uso Smart Writer, ya que se pueden agregar notas y capítulos y distribuirlos. Me gusta mucho. Es casi como el Scrivener, pero gratis y legal. Gratis y espacio legal. Algo más básico, pero excelente para lo que es. Yo he usado Scrivener, que es bastante bueno, pero sí es de paga. Lo compré hace tiempo y luego la versión que yo tenía quedó obsoleta y ya no lo pude renovar y dije, ay, ya. Ah, pues mira. Pero si les gusta conseguirse, digamos, un software así, los hay como este de Smart Writer, que honestamente no lo conocía, o como Scrivener, que permiten, digamos, ordenar fuentes, crear como una especie de documento maestro que lo mismo contiene lo que uno va escribiendo que el volcado, las referencias que uno va acumulando y todo queda en un mismo documento. Ah, qué bonito. Eso está útil, claro. Ya me sentí como muy prehistórica con mis notas en cuaderno. Dice Raymond, está en inglés el Smart Writer, pero lee el diccionario de español y no afecta la escritura. Además de que te ponen automáticamente la raya con dos guiones, lee lo cual se aprecia. Eso es muy útil, sí. Y ya dice, sin duda. Repetiré el like para escribir los libros que han recomendado. Muchas gracias. Muy bien, pues muy a la orden. ¿Qué más, Alberto? Porque ya algunos están yendo porque ya tienen que dormir porque mañana se levantan temprano. Pues quizá podríamos cerrar aquí el video. Creo que esto es lo básico, lo muy básico. Otra vez, para recapitular. El objetivo de la investigación es el texto al cual uno quiere llegar. Entonces, consigan toda la información que quieran, pero recuerden que verterla primero a sus propias notas y después traspasarla a el texto propiamente dicho es un proceso en el cual hay que seleccionar la información que se quiere guardar, ¿no? No hay que decirlo todo, no hay que repetirlo todo, no hay que copiar y pegar todo, ¿no? Esa es la primera. Segunda, hay que ordenar la información, ¿no? También con hacer el proyecto usando el sistema que ustedes quieran, las herramientas que ustedes quieran, pero siempre pensando en que la información sea de fácil acceso, reconocible para ustedes y ordenada de forma sencilla, ¿no? Una manera de asegurarse de que el orden es sencillo es que ese sí, el criterio por el cual están ordenando, sí se lo pueden memorizar. O sea, no necesariamente todas las localizaciones, pero sí cómo encontrar aquello que están buscando dentro de esos diferentes archivos, ¿no? Y tercera, las tres características de la información que necesitan a la hora de verterla en el texto que están escribiendo, acuérdense, claridad para que se entienda, suficiencia para que otras, para que se entienda, perdón, claridad para que se entienda en el nivel sintáctico, suficiencia para que se entienda en el nivel de representación de una cierta realidad que está fuera del texto, y consistencia para que incluso si no se dice todo, uno pueda creerse lo que se está leyendo y tener la idea de que todavía podría haber más allá, ¿no? El texto siempre es limitado, pero si se hace bien la investigación, nos apunta a una realidad más amplia, ¿no? Que es la que uno puede percibir con la investigación, incluso cuando no tiene que verterla toda en el texto. Como dice mi papá, que sea concisa, precisa y maciza, en lugar de que sea confusa, difusa y profusa. Ok. ¿No? Sí, en el momento en que digo la palabra maciza, ya se me antojaron unos tacos y... En fin, dice Brian que no nos vayamos, que continúe porque está re bueno el tema. Muchas gracias, pero también hay que dormir y todo eso. Muchas gracias. Y Roberto dice que si estudiar filosofía y letras ayuda. Todo ayuda, cualquier materia puede ayudar. Directamente, fíjate, filosofía y letras, pues no es exactamente una carrera, es como se llaman muchas facultades donde enseñan materias humanísticas, pero en general, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAO, se estudia filosofía por un lado, es una carrera, y diferentes vertientes de letras también, o diferentes enfoques de letras. ¿Lingüística también se estudia ahí? ¿Lingüística también se estudia ahí? No, historia es otra facultad. Pero bueno, en otro tiempo sí se estudió ahí. Pero bueno, como sea, lo que quiero decir es que cualquier disciplina, sea cual fuere, se utiliza, puede ayudarles en determinados proyectos porque les da conocimiento, pero además cualquier disciplina que ustedes practiquen les puede ayudar a sistematizar el conocimiento que van adquiriendo, incluso aunque no sea de la disciplina que estudiaron inicialmente, entonces sí vale la pena. Mira, dice Alejandra, esos puntos finales pueden usarse para reactivar las listas rápidas. Pues estaría bien, deberíamos reactivar las listas rápidas. Sí, Diana dice que qué rico tacos. Pues bueno, yo creo que por aquí le dejamos el día de hoy. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Ya saben, el próximo martes nos vemos por acá para un nuevo tema que seguramente estará muy interesante, como suelen estar siempre. A ver, este, pues sí. No, sí, sí. El jueves vamos a leer. El jueves, pues sí, vamos a leer, pues podríamos leer otra vez. No hemos quedado, es más, sí lo hemos quedado. Sí. Que vamos a leerles algo de los sueños de Edgar Allan Poe, a ver qué les parece. Me parece muy bien y espero que les guste también. Y pues ya está. Pues ya. Gracias, mil. Nos vemos la próxima vez, el jueves. Cuídense mucho. Gracias. Y acuérdense que en el archivo de este canal están muchos más videos de nuestros proyectos de escritura 2017, 2018, 2020, 2021, con un montón de cosas, de información para sus proyectos de escritura. Esperamos que les pueda servir. Bueno. Cuídense mucho. Y nos vemos. Gracias. Bye.